...consistente con las reglas. Vamos a ver, los números son estos. Te aviso de que el último ni hay que mirarlo, ¿vale? El último puede ser más un medio o menos un medio. Pues si no fuera ni un medio ni menos un medio, pues no. Pero el último ni hay que mirarlo. Hay que mirar si los otros son consistentes. Este sí. Pues si n vale 0, esto puede valer de 0 hasta 2. 0, 1 y 2, vale 0. Y esto puede valer, si esto vale 0, esto puede valer de 0 hasta 0. Vale 0, está bien. Este sí puede ser. Este, si esto vale 4, esto puede valer 0, 1, 2 o 3. ¿Vale? Está bien. Y ahora, si esto vale 2, esto puede valer desde menos 2 hasta 2. Está bien, vale 2. Si este vale 2, esto puede valer 0 o 1. Vale 1, está bien. Si esto vale 1, esto puede valer menos 1, 0 y 1. Vale 1, está bien. ¿Vale? Esto es lo que yo hago siempre. El siguiente, 7, esto puede valer desde 0 hasta 6. Si vale. Pero esto no, porque esto si vale 2, valería desde menos 2 hasta 2. 3 no puede valer. Este no vale. Si esto vale 0, esto no vale. Porque el número primero tiene que empezar en 1. ¿Vale? El primer nivel es el 1, no es el 0. Y luego este sí puede ser. O igual que este. Lo que pasa es que le he dicho que un desciende en verano porque... ... ...